El cochazo, eh. Aquí es artesanal. ¿Y esto hay cosas, eh? Es el mollo de plátano, para hacer bollito de plátano. ¿Bollito de plátano? Sí. Tápalo, tápalo, porque lleno. Sí. Tápalo, que sacado. Esos no son los bollos de plátano. ¿Eso qué es eso? Estamos esperando para abajo. Eso no son los bollos de plátano. Los bollos de plátano. Los bollos de plátano, escucha eso. ¿Qué es eso? Eso es plátano guayao. Esperemos que esté rápido. Eso es plátano guayao. Se le echa sal y aceite. Eso es para hacer bollos de plátano. ¿También tiene bollitos de harina o de trigo? De harina o de trigo. Bueno, vamos a esperar a que tenga comida después. ¿Cómo es eso? Bollito de harina o de trigo. ¿De harina o de trigo? De harina o de trigo, de harina blanca. ¿Y eso es lo hecha de salcocho? Sí, claro, claro. Esa grasa del pecho se la vamos a sacar ahorita, más tarde. Sí, sí, se la vamos a sacar. Con hielo que te saca, doctora. ¿Eh? El hielo. Ah, bueno. Esa grasa es vegetal, es del pecho, pero a nosotros no nos va a dar. Bueno, ya está listo ya. Ahí a comer, así que vamos a ver que sale. Rico se ve, muy rico se ve, gusta. Así que a comerse al coche, señores. Este cumpleaños es un dominicano. Con apellido Juan Pablo Duarte. Ya te sabe. Bueno, ya te sabe. Bueno.